Estamos aquí en el Liceo del Corozo, en Moca, un centro educativo que debe ser un ejemplo para todo el país. Por favor, acompáñenme a conocerlo. Aquí estamos en el laboratorio de física. Este liceo tiene también aulas temáticas. Esta, por ejemplo, es el aula pitagórica relacionada a las ciencias de la matemática, el aula de la diversidad. De los instrumentos matemáticos. Y este es el aula de... El aula jamaica. El aula de la solidaridad. Y este es el aula de... De medio ambiente. ¿De verdad? Sí. Incluso hasta un aula de educación vial hay aquí. Ya ustedes saben, tienen que ser buenos conductores. Llevarse las luas rojas, porque se vea contraria. ¿Bien? Bien. Y claro, no podía faltar el aula de la República Dominicana, donde se destaca cada una de sus provincias. Hay deportes variados, como el dominó, el ajedrez. Gatso. Taekwondo. Judo. Hay incluso una barbería, donde los estudiantes que vienen mal pelados aquí no los mandan para su casa. Y en este politécnico encuentran la propia banda de los de Cáceres. Alegría y mucha cultura, todo para ti. Aquí estamos con el profesor Pedro Paulino, quien es el alma de este liceo. Creo que debe ser un centro modelo para todo el país. De verdad que sí, maestro. Gracias a ti, Claudio, que nos visite. Y esto no es más que un trabajo de equipo. Simplemente es saber conectar cada una de las ideas, de las actividades de cada uno. Concatenarla a favor del estudiante. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no soy yo, ¿quién? Y a ustedes que están viendo este video, por favor, no olviden compartirlo. Para que así todo el país sepa lo que se hace aquí, en el Liceo del Corozo de Monca. ¡Gracias!